Prepárense para un reel de contemplación de un minuto y medio de la máxima obra de arte de Miguel Ángel, El David. Y sí, es una de las obras más importantes que ha visto la humanidad y se encuentra aquí en Florencia, Italia. Lo que todos conocemos es que es una de las piezas de arte más representativas del Renacimiento y se encuentra en la Galería de la Academia aquí en Florencia. Lo que todos conocen es que es una de las piezas de arte más representativas del Renacimiento. Les juro, verlo en persona es una de las cosas más maravillosas que he visto. De tanto verlo en tantos lugares y durante toda mi vida, estar frente a la obra original me puso la piel de gallina. Mide 5 metros con 17 centímetros y está hecho de mármol blanco. La escultura representa al Rey David en el momento previo de enfrentarse a Goliat. Seguramente lo escuchaste en algún pasaje de la Biblia. Hasta 1873 estuvo ubicado en la Plaza de la Señoría al aire libre. Y desde entonces, y en su lugar, también hay un David, pero es una copia. Cosa que muchos turistas confunden con el original. Miguel Ángel trabajó en esta pieza durante dos años y le ganó la chamba a otros artistas entre los que se encontraba Leonardo da Vinci, Botticelli, Rosselli, entre otros superstars de la época. El David aparece en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo se encuentra girado con un ligero contraposto. La pierna izquierda adelante a la derecha. La cabeza mira hacia su izquierda, manteniendo los ojos fijos en su objetivo, con el ceño fruncido. El rostro evidencia esta tensión contenida. Una gran concentración. Dato interesante, el David está mirando a la dirección de Roma, la capital italiana.